Alrededor de 100 taxistas con sus vehículos de trabajo se manifestaron este mediodía afuera de las instalaciones de Televisa Guadalajara, en el cruce de las avenidas Alemania y Enrique Díaz de León, por la información que se emitió en uno de sus programas al considerar que afectaba al gremio. Posteriormente, a bordo de sus vehículos, se trasladaron al centro de la ciudad para externar el desapruebo a la iniciativa que presentó el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, al Congreso del Estado para regularizar el servicio de transporte que se ofrece a través de plataformas electrónicas, según lo explicó uno de los ruleteros perteneciente al sitio 22. La iniciativa del gobernador privilegia el otorgar condiciones de servicio a la empresa Uber y deja en estado de indefensión a cientos de operadores que tienen una larga trayectoria en el servicio de taxi y no han podido acceder a un permiso. Los taxistas no entregaron ningún pliego petitorio ni solicitaron audiencia. Su intención, dijeron, era solamente hacer pública su inconformidad y será atrás reunirse con sus agrupaciones, como definan si tomarán nuevas medidas de protesta. Por lo pronto, pidieron disculpas a la ciudadanía por la afectación vial que ocasionaron durante su traslado al centro de la ciudad. Con información de Víctor Ugornelas, Milenio Noticias.